Hola, hola, mi nombre es Valentina Rodríguez y en el video de hoy les traigo un maquillaje Bueno, esta semana les he traído puros maquillajes, pero es que este maquillaje haya sido muy pedido Que es el maquillaje para escuelas estrictas El maquillaje que no se nota, que parecerá que estuéramos felices de la vida sin nada de maquillaje Que no lo crean, ahorita estoy maquillada, yo sé, me veo... Es porque me entré en el video que les mostré mi maquillaje de secundaria o middle school Que les mostré tres tutoriales de maquillaje Me decían, vale, yo no puedo usar eso porque mi colegio son súper estrictos No más ni depilarme las cejas, no sé qué, yo que como, wow, eso es demasiado, demasiado estricto Pero me quedé como, niñas, yo las tengo cubiertas, tranquilas, yo las ayudo Y yo les comprendo, porque yo me voy a cambiar al colegio de mi hermano Y el colegio de mi hermano es demasiado, demasiado estricto Mi colegio en el que estoy ahorita, pues al que no me cambié Mi colegio no es tan estricto en ese aspecto Sí es estricto con las uñas, con el pelo de los niños Pero con el maquillaje tampoco, o sea, tampoco es que te mueres en tanto Pero sé que el colegio de mi hermano sí es demasiado, demasiado, demasiado estricto Y pues yo me voy a cambiar ese colegio, pero al fin no pasó Pero bueno, y yo estuve pasando todo junio, bueno, no todo junio La primera parte de junio, la primera mitad del mes de junio Practicando maquillajes que no se notaran Porque yo sí me voy maquillada y se nota que estoy maquillada Estoy practicando como, bueno, vale por lo menos Trapate esas ojerotas o esas pigmentaciones en la cara Que es tan famosa mía que Estoy demasiado pálida, no sé Parezco muerto sin maquillaje Entonces después lo estuve practicando, practicando y practicando Y por fin ese es el resultado que me salió No se nota, como pueden ver Se me ve un poquito la cara más despierta la que tenía al principio del video Pero tampoco es que me vea como sin ajena, sin imperfecciones No, pero pues me veo presentable Por lo menos para pasar el día En el transcurso del video le voy contando cosas que pueden variarle Ustedes también pueden quitarle cosas o agregarle cosas Pero pues esto es lo que yo creo que está como perfecto Porque no se nota Pero bueno, como siempre dicen que hablo mucho Y si es cierto, yo hablo mucho Pero así es como soy, hombre Si quieren ver, ¿cómo le vamos a poner? Si tú le ponemos el video No make up, make up O maquillaje para la escuela que no se nota No se va en el futuro Tú pon el título del video Entonces pues si quieren ver el maquillaje que no se nota O el no make up, make up Tengan con el video Bueno, vamos a mejorar esta cara Que vemos que está muy mal Y vamos a usar un protector solar con color Bueno, yo no tengo Entonces lo voy a combinar con mi BB Cream Así tengo como un protector solar con color O una BB Cream mucho, mucho más ligera Pero apenas vamos a usar una gota Para que no se vea ni muy recargado Ni nada de eso Pero si no tienes BB Cream Con que combinarla Puedes usar una base Pero apenas una gota Para que sea muy natural Y vamos a aplicar con nuestros dedos Dando toquecitos por la cara Y si sientes que está como muy espesa Puedes combinarla con tu crema de todos los días Y ahora para cubrir mis ojeras Bueno, cubrir entre comillas Porque voy a usar una BB Cream Que prácticamente no me las va a cubrir tanto Sino como iluminar esa zona Para que sea como más despierta También la coloco en mis imperfecciones Como granitos En zonas rojas Así pero muy poquito Solamente muy poquito Y la difumino todo con una brocha Tú puedes usar una esponjita O tus propias manos O también una brocha La esponjita no la recomiendo tanto Porque va a absorber todo el maquillaje Entonces no te va a quedar tanto en la cara Pero pues como tú prefieras No tienen que usar esto Si no lo necesitan Yo sé que muchos de ustedes no tienen ojeras Tampoco tienen granitos Pero yo en mi caso sí tengo Entonces lo utilizo Pero pues no lo tienen que utilizar Si no lo necesitan Y ahora lo voy a fuminar con mis dedos Para derretir el producto en mis ojos Y que no sea tan pastoso Y que sea como natural Pero si la usan Recuerden usar su mismo tono de piel Porque si no se van a ver O muy claras, muy oscuras Y se va a ver muy falso Para matificar la cara Voy a usar un polvo translúcido Que no tiene color Lo voy a aplicar muy delicadamente Sobre mi zona T Solo sobre mi zona T Y encima de mis ojeras Para sellar el maquillaje O pues la BB Cream Que pusimos ahí Y que no se mueva Ni se haga pliegues Y para quitarle la sensación polvosa De la cara Vamos a usar un papel higiénico O un Kleenex que tengamos Lo vamos a colocar A toquecitos sobre la cara Para quitar como El exceso de polvo Y que no sea la cara Súper fea y polvosa Y sea muy falso Luego vamos a aplicar Un blush en crema En serio El blush en crema Se ve súper natural En los cachetes Pero también busca uno Que no tenga Ni tantos brillitos Ni sea tan rosado Ni tan fuerte Porque se va a ver Muy falso Yo lo elegí como Como naranjita coral Que esté muy natural En mi tono de piel Y creo que en todos Los tonos de piel Ahora voy a usar Una pestañina Ese es color café Entonces se va a ver Muy natural Tú puedes usar Pestañina transparente Que se va a ver Mucho más natural Pero eso se lo recomiendo Como a las niñas Que son como rubias Que casi no se le ven Las pestañas Entonces está súper bien Porque es café Pero también procura Que no te queden grumos Por eso voy a utilizar Este cepillito De máscara viejo Que tengo Para separar las pestañas Y para quitarle los grumos Y que se vea como Más natural Y más bonito Y no nos No nos descubran O no nos cachen Yo la utilizo Porque yo casi No tengo pestañas O sea las tengo largas Pero no se me notan Entonces es como Muy estresante Pero si tú las tienes Perfectas, bonitas Levantadas Puedes utilizar Pestañina transparente O hasta vaselina Que funciona igual Pero la vaselina Es como más grumosita Entonces no la recomiendo Tanto Pero pues sí Y ahora voy a usar Una pestañina transparente Para sellar mis cejas O para mantenerlas En su lugar todo el día Yo no sé Suelo utilizar Mucho pestañina transparente Porque yo suelo tener Huequitos en mis cejas Entonces para eso Utilizo este brow gel Que tiene como color Lo mantiene en varios tonos Entonces está súper bien Y pareciera que O sea No sé si ver como Las cejas más llenitas Sin que se vieran maquilladas Entonces se ve como Perfecto y súper natural Ahora vamos a detectar Nuestros labios Con un EOS O con cualquier cosa que tengas Voy a usar un crayón De labios Este de Jolie de Vogue Y lo voy a aplicar Muy como Delicadamente Y lo difumino Con mis dedos Para que quique como Más natural Y que no sea como El brillo ahí Y que sea como Un color labio Y por último Pero no menos importante Voy a tomar Un delineador Que sea café Por favor Niños que sea café Que no sea negro Y voy a delinear La línea superior Del agua O pues Ahí lo están viendo En pantalla No sé cómo explicarlo Para que las pestañas Se vean más pobladas Y poner tanta máscara Y tanto hormímel Y listo Y listo Se fue todo el maquillaje Que les voy a mostrar El día de hoy Muy natural ¿Cierto? Y espero que les haya gustado Que usen este maquillaje Para verse un poquito Más presentables Y más despiertitas Durante El transcurso De nuestra escuela Pero pues Espero que les haya gustado Déjame un me gusta Que hago Les voy a agradecer muchísimo También suscríbanse Todas mis redes sociales En la parte de acá abajito Y ya los quiero mucho Y nos vemos la próxima Bye